Pura diversión por los snipers. A ver cuantos me echo. A ver si me saco unas buenas jugadas. Que va a estar sacando unas buenas jugadas. Son hackers. Y los hackers son morridos así como yo. Demolición. El hacker me lo voy a echar. Empezando. Para que se asome. Pum. Ahí va el hacker. Ahí va el hacker. Mira. Un BTK. Ahí va. Ya llevo 3. Orale. No lo van a hacer. No van a hacer nada Kiko. Por favor. No vale. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada Kiko. 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 Muy buena. A ver. ¿Cómo se hace Kiko? Ah como se hace Kiko. Lo envíe 52, la skin. Allá. Y lo dejé roto. ¿Cuándo te vas, dos y o dos? Uno, güey. ¿Dios? ¿Dios? Ahí está uno campeón de aquí. ¿Dónde pones el campeón? ¡Bit Marte! ¡Órale, güey! ¡Ah, ya asistencia le he hecho al Bit Marte! Yo lo mate, él se lo alcanzando acá. ¡Yii! Un G-Hacker bien cegado, güey. ¡Jajajaja! Saco las a Kimbo si lo mate. Se la hace. ¡Ahí me voy a voltear! ¡Ahí puse una torreta, güey! ¡Una torreta! ¡Ah, güey! ¡El helicóptero me mató! ¡Ahí voy a volver, güey! ¡OK, sí! ¡¿Qué tenemos que hacer?! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ahí voy a volver, güey! ¡Ay, sí! A ver si es... Cuidado, ahí están todos esperando Algo, pasan del rapid fire wey A ver... Ahí está, tómala Es una clase de puerto No, mirad dónde hice el... Saludos para ese... Saludos para el master Ir alo, ir alo, ir alo, ir alo Ir alo, ir alo, ir alo hacker con a King Pooh Choc, mira, ya va a 30 Lo que pasa es que vamos con Sniper Ni una si no puede sacarnos la moda Así es, mi po... Mira, mira Que lo dicen que los... VTK no son hackers, ¿viste? Jejejeje A ver, espera... Ahí está... Nos van a... Nos van a dejar ganar, yo digo Sniper, deopath Ohhhh, malito hacker, sabía que andaba ahí Ohhhhhhhhh... Me lo maté bien chido Ohhh... Tómala, papá Jejejeje Sí! Me gusta esto. Los retrasan. Dicen. Fueron limpio. ¿Cómo pondré ese nombre así con color? Con color. ¡Wow! No, ya fueran limpio. Como creer. nos vamos sacando en el predictor así nada más es que nosotros no tenemos la nueva versión de Modern Warfare 3 la nueva versión viene del compradador edición limitada chido para esos güeyes el Broguer sigue dando vueltas y plantándolo a Broguerick te dije, te estaba viendo y tú ahí me pusiste conociendo a Broguerick, a Splendid ya me había cambiado el nombre pero aún ahí aparece no, fíjate ahí va, ahí va no, fíjate no, fíjate no, fíjate la están desactivando yo pensaba que no se iban a dejar a ganar esta para matar la muerte no, fíjate no, fíjate no, fíjate ¡Hoy Dios! ¡Me voy a acertar! ah, mira ¿qué pasó? ¿me ganaron? ¿te salvaste o qué? mamá, ¿te lo ganaron? mira que te... ¿me esperais que te mataran? es un chique ah, maldito jajaja y se extrema por nada porque vamos con el sniper vamos a cuidar ya esta ahora vamos a cuidar aqui va con todo no 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 vamos a cuidar no no vamos a cuidar vamos a cuidar vamos a cuidar vamos a cuidar Ya la desactivó el nene. Intenté. Ese es el monte. ¿Uno? ¿Predador? Dos predadores. ¿Dos? Dos. Gracias. No te decís, por favor. Vamos, vamos. Nada. Esa era limpia. Hay que comprarnos esa... Esa nueva versión de... Modro Part 3. Sí, güey. ¡Oh! No. No. ¿El otro ya va a explotar o qué? ¿Ganamos esta? ¿Me dejaron ganar ahora sí? Ok. Jeje. ¿Dónde están ganando? ¿Dónde está? ¡Adiós! 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 ¡No te vuelvo! ¡Muy chico! No te vuelvo a robar en un coprón. ¡Demolición! A ver, nos falta uno para los spray y los tiro. Míralo. Míralo. El que dijo, me creo mucho. Ya se cree pro. Ya dice, vato, soy pro. Nada como que tiene una nueva versión. Hele. Hice una trampa. Ah, maté. Maté a uno lanzando una concussion y le pegó directo. jajaja orale que me disparas jajaja jajaja ay la cosa esta p*** vamos a poner una vamos a poner unos chalequillos ya tiene el mio a ver si no me lo es suyo a ver si no me lo es suyo a ver si no me lo es suyo es el depredador gente 내� estoy escuchando musica EU ya estoy escuchando musica no, porque ya estoy escuchando musica escucho la canción deingense el troll hay que defender con todo ¿Quieren agarrarme? ¡Yuker! ¿Eres huyeron? Ah, me mataron. Toma la hacker. Ya ganamos, güey. Pelado, ¿no? Ayudó mi odos pero hay mucho ahí. ¡Yeah! Bueno, ya terminamos de grabar por hoy. ¿Qué quiero decir? Pasen por el canal del Bro García.